Checo Pérez explica por qué le debía dinero a eclestones Sergio Checo Pérez reveló por qué el dinero de la apuesta que hizo con Christian Horner en el pasado GP de Japón de Fórmula 1 fue a parar a manos de Bernie Acklestone. En la antesala de la clasificación en Suzuka, hace dos semanas, Sergio Pérez hizo una apuesta con Horner, afirmando que conseguiría un lugar en la primera fila de la parrilla de salida. Esta afirmación era especialmente significativa ya que Pérez nunca había logrado este resultado en Japón y había pasado casi un año desde su última vez en la primera fila de la Fórmula 1. La apuesta reflejaba la confianza de Pérez en su habilidad y su determinación por superar sus propios récords y desafíos en la pista. En una impresionante actuación durante la Q3 en Suzuka, Sergio Pérez marcó una vuelta extraordinaria que lo colocó en el segundo lugar de la parrilla de salida, a solo 66 milésimas de su compañero de equipo, Max Verstappen. Esta destacada actuación no solo aseguró a Pérez un lugar en la primera fila, sino que también le permitió ganar la apuesta que había hecho con el jefe de Red Bull Racing, Christian Horner. La victoria en la apuesta subrayó la habilidad y determinación de Pérez para superar desafíos y destacar en momentos cruciales de la competición. Tras la victoria 1-2 en el Gran Premio de Japón, Horner reveló que el dinero apostado con Pérez terminó en manos de Ecclestone. Aunque Pérez ganó la apuesta al asegurar el segundo lugar en la clasificación, Horner sorprendió al revelar que el dinero no iría a parar a Pérez, sino a Ecclestone. Esta revelación añadió un giro inesperado a la historia, mostrando el carácter peculiar y entretenido del mundo de la Fórmula 1, donde las apuestas entre pilotos y jefes de equipo pueden tener resultados inesperados. En Japón, Horner reveló, hice una apuesta con él, Pérez, para que se clasifique en la primera fila, porque su mejor clasificación había sido cuarto aquí. La apuesta reflejaba la confianza de Horner en el potencial de Pérez para alcanzar un logro sin precedentes en Suzuka. La actuación impresionante de Pérez en la clasificación, asegurando el segundo lugar en la parrilla de salida, no solo cumplió con las expectativas de Horner, sino que también demostró la capacidad del piloto mexicano para superar desafíos y destacar en momentos cruciales de la competición. Después de ganar la apuesta, Pérez le dijo a Horner que debía la misma cantidad de dinero a Bernie Acclestone. Así que Pérez pasó el dinero a Ecclestone, quien resultó ser el beneficiario de la apuesta sobre la primera fila de Checo. Esta revelación añadió un giro inesperado a la historia, mostrando la peculiaridad y el humor que a menudo caracterizan al mundo de la Fórmula 1, donde las apuestas entre pilotos, jefes de equipo y figuras destacadas del deporte pueden tener resultados sorprendentes. Bueno, parece que el viejo y querido Bernie sigue ganando dinero aunque ni siquiera está aquí, bromeó el director de Red Bull, refiriéndose al hecho de que Ecclestone, a pesar de no estar presente en la carrera, terminó siendo el beneficiario de la apuesta entre él y Pérez. Esta situación cómica resalta el peculiar sentido del humor que a menudo se encuentra en el mundo de la Fórmula 1, donde incluso las apuestas pueden tomar giros inesperados y llevar a resultados inusuales. En la previa del Gran Premio de China, Moutesport.com cuestionó a Pérez sobre la deuda que tenía con el exjefe de la Fórmula 1, Bernie Acclestone. La pregunta suscitó interés en el PADEC, ya que la situación había generado curiosidad tras la revelación de Horner en Japón. La respuesta de Pérez podría arrojar luz sobre los detalles detrás de la inusual transacción financiera y añadir un toque de intriga al ambiente previo a la carrera. En una revelación inesperada, Pérez explicó a Moutesport.com que la deuda con Bernie Acclestone surgió de una apuesta en San Pablo en la que apostó por un podio y no lo logró. Como resultado, Horner entregó el dinero a Ecclestone en su nombre. Esta anécdota añadió un nuevo giro a la historia, mostrando cómo las apuestas entre pilotos y jefes de equipo pueden tener consecuencias inesperadas. La explicación de Pérez ofrece una visión más completa de la situación financiera peculiar y agrega un elemento de intriga al ambiente previo al Gran Premio de China. Sergio Pérez reveló que las apuestas dentro del equipo Red Bull son una práctica común, destacando que ocurre a menudo, muy a menudo. Esta afirmación sugiere un ambiente de camaradería y diversión en el equipo, donde las apuestas se realizan como una forma de entretenimiento entre los miembros. Pérez enfatizó que estas apuestas se llevan a cabo con el único propósito de divertirse, lo que sugiere que no se toman demasiado en serio y son una forma de aliviar la tensión y fortalecer los lazos dentro del equipo. Esta revelación ofrece una visión interna del espíritu de equipo en Red Bull, destacando la importancia de mantener un ambiente positivo y unido en un entorno altamente competitivo como la Fórmula 1. Llamémoslo así, simplemente, ya sabes, a la gente en la Fórmula 1 le gusta ganar dinero, agregó Pérez con un toque de humor. Su comentario resalta la naturaleza competitiva y entretenida de las apuestas dentro del PADEC de la Fórmula 1, donde incluso las transacciones financieras tienen lugar en un ambiente lúdico. Esta observación revela la mentalidad relajada y amigable que prevalece entre los competidores en el mundo de las carreras de autos de élite, donde el aspecto social y el compañerismo también juegan un papel importante junto con la competencia en la pista. Pérez reveló que tanto Christian Horner como Helmut Marco participan activamente en las apuestas durante los fines de semana de carrera. Bueno, todos apuestan los fines de semana entre ellos, y entre el equipo, siempre hay apuestas por ahí, para hacerlo un poco más divertido, comentó Pérez. Esta afirmación sugiere que las apuestas son una parte integral de la dinámica interna del equipo Red Bull, utilizadas como una forma de agregar emoción y camaradería al ambiente de carrera. La participación tanto de Horner como de Marco destaca la igualdad en el espíritu competitivo dentro del equipo, donde todos, desde los altos directivos hasta los pilotos y el personal, se involucran en actividades que promueven la cohesión del equipo y el disfrute de la competición. De cara a la cita de este fin de semana en China, Pérez informó que no hay ninguna apuesta en curso. Hasta ahora, no hay apuesta. Veamos si a Christian se le ocurre una, concluyó Pérez. Esta declaración sugiere que, aunque las apuestas son una práctica común en el equipo Red Bull, en este momento no hay ninguna en marcha para el Gran Premio de China. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que Horner, el director del equipo, pueda proponer alguna antes del fin de semana de carrera. Esta observación refleja el ambiente relajado y divertido que prevalece en el equipo, donde las apuestas se consideran una forma de aumentar la emoción y el compañerismo durante los eventos de carreras. La disposición de Pérez a participar en estas actividades adicionales muestra su integración en la cultura del equipo y su deseo de contribuir al ambiente positivo y unido dentro de Red Bull Racing. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1.